La candidata a la presidencia municipal de Tlalzapán por el Partido Verde Ecologista, Nancy Gómez Flores, estuvo en una reunión de agradecimiento con vecinos de Guatecalco. Se acaba la campaña, tuvo una reunión el domingo pasado, en donde llamó a no confiarse, a salir a votar desde temprano y a defender el voto. Ese fue el llamado que le hizo a todos los ciudadanos ya a unos días de la elección. Le agradeció el apoyo que recibió durante la campaña a los vecinos de la oricera, el pochote, niños héroes, la luz, la toma, la mina, los colgados y el chacal. Recordó que el Partido Verde va en coalición a nivel estatal y federal, por lo que votar por el Verde es votar por la 4T y por la doctora Claudia Sheinbaum. Pero a nivel municipal el Partido Verde va solo. A ver, son seis boletas. En la boleta federal, para presidente de la república, el Partido Verde va aliado con Morena. En la boleta estatal, el Partido Verde va aliado también con Morena. Pero en la boleta municipal no va aliado con Morena. Eso fue lo que aclaró Nancy Gómez Flores. Dijo que el Partido Verde en la boleta municipal va solo por lo que explicó la importancia de buscar en la boleta su foto y su nombre. Así como el logotipo del partido para votar únicamente en ese recuadro. Bueno, pues ahí estuvo conviviendo, platicando con la gente en este encuentro ya en las últimas horas de campaña. Gracias. 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 Gracias.